Estaba visitando una obra de cloacas muy importante acá en Sobríguez, una obra que empezó hace un par de semanas, lo que pasa es que la quiero venir a ver, la quería venir a ver, porque es una obra que cuesta 10 veces más que un pavimento, pero que el pavimento se ve todos los días del año y la cloaca no se ve más. Entonces quería venir y elegí venir después de las elecciones justamente para que no se malinterprete la visita, pero la idea era venir a ver una obra que o la ves ahora o no la ves más porque después queda bajo tierra, se tapa, es una obra de casi 7 millones de pesos que después termina bajo tierra y que bueno, nadie pudo darse cuenta de la magnitud, cada vez que visito una obra terminada me tienen que explicar lo que era antes, ahora prefiero por lo menos ver lo que es una zanja llena de aguas hervidas y dentro de unos meses poder venir a inaugurar el verdadero progreso del barrio y la salud que es esa zanja tapada y la cloaca conectada. ¿Cuántos barrios son en total los que se ven beneficiados con esta obra? En este, son tres barrios diferentes que son aproximadamente 4.000 vecinos, lo importante de esto es que la gente no va a pagar absolutamente nada, toda la obra, toda la red y todas las conexiones domiciliarias las paga directamente en este caso el municipio, una obra del gobierno provincial, así que estamos muy felices de poder hacerlo, cambia totalmente el barrio, les repito, en cuanto a la estética pero sobre todo en cuanto a la salud. La obra en sí comprende la red cloacal domiciliaria, la red colectoras principales donde descargan las domiciliarias y por ejemplo en este barrio va una planta de bombeo y esa planta de bombeo lo bombea los líquidos cloacales a un colector mayor que sería el barrio San Carlos y el barrio 20 de Junio de Sobríguez. El barrio Parque Malvinas va a otra planta de bombeo que ya está ejecutada, que se ejecutó de la misma manera a través de fondos provinciales donde tampoco los vecinos abonaron absolutamente nada, que está ubicada en Dardorrocha y Sevilla. Y desde ahí se bombea un colector mayor todos los líquidos cloacales del barrio. ¿Cuántos metros de caño aproximadamente se van a utilizar? Acá son 11.800 metros de red domiciliaria y unos 400 metros de cañería de impulsión. En total serían unos 12.000 metros de cañería para afectar 4.000 personas, 4.000 habitantes del Partido de Ocetri, como bien decía recién el intendente. Y, Echi, ¿cuándo se podrían realizar las conexiones domiciliarias? ¿A partir de qué momento? Estábamos hablando justamente con los constructores de la empresa. El plazo de la obra son aproximadamente 18 meses, pero en realidad, y tenemos suerte, la obra va bastante bien, bastante rápida. Un frente posiblemente para enero esté terminado, que es barrio Parque Malvinas. Ahí le vamos a informar a los vecinos que ya se pueden conectar. Este barrio, por la planta de bombeo, a lo mejor tenemos un poquito más de tiempo. Para marzo o abril estaría previsto la inauguración total de la obra. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!